Continuamos desde este espacio majestuoso del Teatro Victoria y con esta hermosísima galería en butacas y palcos y seguimos con nuestro programa. Queremos nuevamente agradecer a todas las personas que se han comunicado a través de mensajes al celular 618 132 1212. Por cuestión de tiempo ahora los ponemos en nuestra pantalla. Gracias a ustedes y por ser tantos, pues también no quisiéramos omitir ninguno, ¿verdad? Claro, y bueno, esta mañana ha sido muy enriquecedora haciendo un bosquejo en profesiones y Patti de la Cruz no se quiso quedar atrás. Así es, ella eligió presentar la historia del emblemático Instituto Tecnológico de Durango, un pilar educativo en nuestro estado. Aulas donde han salido exitosos profesionistas, no solo para Durango, sino para el mundo. Vayamos a ver nuestra sección de Espejo Público. El nacimiento del Instituto Tecnológico de Durango marca la creación de la educación superior tecnológica en la provincia de México. Es así que a más de 60 años de su nacimiento, el tecno se ha posicionado en el país como una institución líder en educación superior tecnológica. Fue en tiempos del presidente general Lázaro Cárdenas que se estableció por las calles de 5 de Febrero y Progreso la Escuela Prevocacional de Durango, en donde se impartían estudios de nivel secundaria, corte y confección y cursos libres de talleres. Posteriormente, se instaló en la calle 20 de Noviembre y Zaragoza, donde pasó tiempo después a incorporarse al Instituto Politécnico Nacional y luego, durante la administración del presidente Ávila Camacho, dependió del Departamento de Prevocacionales, que más tarde dio lugar a la dirección de Escuelas de Enseñanzas Especiales. Fue por fin durante la gestión del presidente Miguel Alemán y de don José Ramón Valdés como gobernador del estado, siendo director del plantel el ingeniero José Gutiérrez Osornio, que la institución se elevó a la categoría de Instituto Tecnológico de Durango por acuerdo celebrado el 2 de agosto de 1948, dependiendo administrativamente del Instituto Politécnico Nacional hasta 1959. En 1956, el ingeniero Mariano Cuellar Guerrero se hizo cargo de la dirección del instituto, quien a base de trabajo y tenacidad fue dando prestigio y renombre a esta noble institución. Desde sus inicios, el tecnológico contó con el aspecto académico con su lema La técnica al servicio de la patria, y en lo deportivo, con su mascota la burra blanca, los colores guindiblanco y sin faltar la porra. Siempre con experiencia académica, con mística de trabajo, productividad y creatividad, los egresados del tecno se comprometen con los requerimientos que demanda su desarrollo estatal, regional y nacional, además de los retos de globalización para ser una institución de clase mundial. Fiel a su misión de formar profesionales de nivel de licenciatura y posgrado, con un amplio sentido social y humano que promuevan la cultura, los valores humanos y el conocimiento científico, en numerosas ocasiones ha quedado demostrado el temple de sus atletas y la entrega por esa institución, orgullo de los duranguenses. En la celebración del 60 aniversario, el Instituto Tecnológico de Durango, cuna de los Juegos Intertecnológicos, conquistó nuevamente el tan codiciado trofeo Challenger, Quetzal Yolot, coronándose como la mejor delegación de atletismo. Y qué decir de los grupos artísticos, como el grupo de danza, de teatro y pantomima, de pintura, taitiano y, por supuesto, la rondalla del Instituto Tecnológico de Durango. Educación a distancia de calidad, certificación con estándares internacionales, acreditaciones de estudios, así como de laboratorios y talleres, maestros calificados, sin dejar de mencionar su estación XHITD, estereo tecnológico, pionera de FM en Durango, su escudo, sus colores, su mística, son parte importante de su identidad como técnicos comprometidos. Por eso bien dicen que es un orgullo ser del tecno.